En primer lugar, les ofrezco una disculpa a mis representados por la ofensa que pudieron ocasionar los incidentes ocurridos en el pleno de esta legislatura. Y por otro lado, les hago hincapié que estoy trabajando duro con el Secretario de la Defensa Nacional y con otras instituciones para posicionar el término de los obvias y los obvias, que ya es tiempo que nosotros legislemos para el bien de nuestros pacientes. Como médico que soy, estoy comprometido en el manejo y en la calidad de vida de nuestros pacientes que tienen mucho dolor y sobre todo en el manejo de cáncer. Creo que este va a ser un parteaguas para que nuestro México vislumbre la calidad de vida en cada uno de nuestros pacientes, en cada uno de nuestros conciudadanos mexicanos. Les debemos por ética, por salud, por compromiso y por derechos humanos. Para servirles, su servidor, Manuel Huerta Martínez, que está con ustedes y que siempre trabajará al lado del pueblo de México y al lado del pueblo de Guerrero. Muchas gracias.